En serio, mirad al caballo, no se equivoquen, yo soy bien calmado Soy muy seguro en todo lo que hago, por eso tengo y mucho me ha costado Tengo y nunca lo presumo, a veces mucho, poco pero el mío Si yo trabajo es pa' darme mi lujo, y cuando quiero la vida disfruto Yo soy Bereber, él me ha pedido así que piensen bien, me han de conocer Si te equivocan me pueden entender, dejo mi nombre por Giovanni y me conocen Yo no me ocupo esconder Recuerdo llevo grabado, en la catorce amanecida nos pegamos Primo capullos, toca enfiestarnos, mi compa Mike y no se me ha olvidado Mi familia es lo más sagrado, tengo a mi esposa, nunca me ha fallado Vio a ellos, le brindo mi mano, cuando lo ocupen nunca me he rajado Me de despedir, si tenían dudas, radico en San Luis Arizona es visitar, a mis padres que viven allá Aquí los dejo, no se queden con la duda, ya me voy a retirar Ahí cada uno de los que tienen tus compas, eres así, yo te voy a dar